Daf yud Alef, dos puntos, Bekesef, Bechamay, Ombrim, Bedinar, tenemos la discusión, Bechamay, ¿cuánto es el valor mínimo de Kiddushim? Papiñal de Bechamay, un dinar, Maitamayu de Bechamay, ¿cuál es el motivo que precisa dinar? Que es una moeda de prata, dinar Kesef, una moeda importante, si vamos a comparar con Perutot, solo para ver la relación con Betilel, hay muchas diferencias, 192, Perutot, tiene un dinar, un dinar Kesef, 192, Perutot, Perutot es una moeda de Nehoshet, de bronce. Ahora, entonces, ¿por qué precisa tanto así? Vamos a ver, en esta subida, cuatro motivos diferentes para explicar a Bechamay. Amar vizera, que quien Isha Macbeth al-asmá, Beena mitkadeshet, Bepahot, mi dinar. La mujer hace cuestiones y no acepta el Kiddushim menos de dinar. Para no parecer una humillación, Perutot es muy poco. Tiene, ¿no? Porque a veces ella dice que da para el otro, ya no, que ella dio para el otro, si ella no recibe nada. Hablamos, estaba limitando a Tandú, me limitando a Barmelú, que la mujer pre... Eso está verdad, está escrito en tu esa foto. Pero eso es porque ella mandó, si ella pidió dar a fulano, todo bien. Pero cuando ella no habla, tiene que dar para ella, y tiene que ser humana, a lo menos de un dinar, si no, ella no acepta. Ya habló esa misma frase antes sobre Prutá también. Cuando era el significante. El Dafu Gimal, habló para explicar por qué Jalipín no sirve, porque Jalipín es menos de Prutá y es un bisayón. Parecido a eso. Entonces Afol compara con esta suya. Según toda la lógica, entonces depende del nivel de cada mujer. Las filas de Bianai, que son meticulosas, Bianai era rico y que las no aceptan Kiddushin menos de un saco de moedas de oro. Tal caba es una medida de tres. Tar, tre y un cab. Tres cabim. Tres cabim de Zehubim, dice así. De Dinar Zahab. Acostumaban ellas a recibir de Kiddushin. ¿Será que menos de eso no va a ser Kiddushin? Y dice más ahí. Afilo que ellas recibieron. Y pasta y adá. Si una fila de Bianai extendió a Mau y recibió Kiddushin un dinar. ¿Será que no va a ser Kiddushin? Según la lógica del bisayón, que depende de cada mujer. Entonces no. ¿Cuál es la pregunta? No da para imaginarme porque no es lógico. Y dice esa foto. No trata de manejar el Shigurim. Cada persona va a tener otra medida. No puede ser un malajá que depende de las personas. Como preguntó a que mora Megillah. Ahora que estamos perto de Purim. Si alguien te rompe la Megillah. Queda así rugín y atzá. Dice una opinión. No puede esperar un tiempo para terminar toda la Megillah. Pregunta a la Gemara. ¿Qué significa eso? Desde el lugar donde paró hasta el final. O en el Tzachilata del sofá. Entonces dice. Mi tabra, mi Tzachilata. Lo inicio hasta el final se calcula. El tiempo que demora normal toda la Megillah completa. Porque si va a ser de donde él y paró. Hasta el final. La trata de manejar el Shigurim. Para cada uno va a ser alajá diferente. Si paró en el último pere. Dos minutos. Si no cinco. Si no diez. No tengo alajá así. Por eso. Se calcula entera. Más alajá. Shoharuposek. No hay alajá. En alajá que le vimos nada. Y mismo que Shahá que le muere con la Yatzá. Filo que interrumpió más de media hora. Más de tiempo que demora Megillah. Valió. Nos volvemos a nuestro asunto. No hay lógico que dependa de cada mujer. Amarlo. Pastaya da bequiblá. Lo camina. Que cada uno va a ser. La mina de Kichá Belélea. Y nada más de Shabia Shalía. Si él aceitó el Shigurim. Y no estoy hablando. Mesmo la fila del Vianay. Si aceitó un dinar. Es Mecudese. Porque él aceitó. Porque estamos hablando. Que la fila del Vianay. Precisa más. Y no va a ser Mecudese. Si dio para el Shigurim. A ella. De noche. Y ella no contó el dinero. Y de día contó. Y vio que no tenía. Talcaba de dinaré. Ahí no va a ser Mecudese. O que Shabia Shalía. O que ella mandó un mensajero. Para recibir los Kiddushin. Entonces. Hasta no llegar. La madre de ella. Ella no sabe. Cuánto recibió. No va a ser Mecudese. Esto entonces. Es el primero motivo. Que precisa dinar. Para la importancia. De la mujer. Segundo motivo. Toda vez que el Torá. Fala palabra. Kesef. Dinero. Es una moeda. Tzurí. De Tzur. Existe diferencia. Entre la moeda Tzurí. Y la moeda Mediná. Un oitavo. Mediná. Es un oitavo. De Kesef Tzurí. Por ejemplo. Ten dinar Tzurí. Y ten dinar Mediná. O dinar Mediná. Es un oitavo. De dinar Tzurí. Ahora. Si a Torá. Faló Kesef. Certeza. Se refiere. Al más importante. Que Tzurí. Y la mínima moeda de Tzurí. Es dinar. No existía. Peruta. Peruta. Ya es una moeda. Que existe. Mediná. En otros lugares. No en Tzur. Da. Ya que aquí. A Torá. Faló Kesef. Kiddushin. Aprendemos. Kiddushin. Kesef. Es de la Shabbat. Es en front. Na. Tati. Kesef. Es como. Sin Kiddushin. Es Kesef. Y la mínima moeda. De Kesef. Es dinar. Pero. Está la certeza. Que no. Aquí. La Shih. Diz. Otra. La moeda. De plata. La moeda menor de plata es Mahá, seis maot de Kesef es dinar, dice después de Dafyudvet. Seis maot de Kesef equivale a un dinar. ¿Por qué no hablamos entonces que es dinar? Si ahora no estamos hablando por importancia que la mujer aceita o no. Estamos hablando que está un Kesef de Kesef Tzurí. Entonces, que se llama Mahá, Mahá existía en Tzur porque es de Kesef. Diz Rashí, como va a responder al final de Zubiá, que ya que no es Perutá, entonces tenemos que explicar una moeda importante. Y la moeda importante es dinar. Mahá, aún no es una moeda importante. Diz Rashí aquí en el final, que van de apictes mil Perutá, ya que tiramos y excluimos Perutá, Al Mamí de Hashebúz Bahé. Precisa importancia. El Kamuá es dinar. Entonces, por eso es dinar y no es Mahá. Ahora, vamos a hacer una interrupción en los motivos y vamos a analizar esa regla que dijo Rabaseh. Amar a Beuda, Amar a Ramaseh, porque se dio un orador que era Salud, y al Bán, que era el Tzurí, y a ver qué era. Y claro, una regla es determinada, que todo el Kesef que está escrito en la Torá, es el Tzurí. Veare ta'aná, dictil, que ten ixe veaeu, que se fokelin ixe moro. Ta'aná, argumento, cuando ten to'en benetan, ten una divergencia en asuntos monetarios. Y existe un diin de modebe mixat. Si alguien confesa parcialmente, él está obligado a jurar per la parte que le negó. Ayer y Omar, que huze, de ahí aprendemos modebe mixat. El maseje va a mesia y shavuot. El pasuk dice, no inicio de mode mixat, que está hablando de shomer jinam. Que ten ixe reaeu, que se fokelin ixe moro. Alguien queda para guardar, que se fokelin ixe moro. Y después dice, shavuot a shen t'yeben shenehem. Que ten que fazer un xeramento, eso shavuot de mode mixat. Ahora, cuánto es el valor mínimo de la ta'aná, de la reclamación de uno y de la confesión de otro? Cuánto ten que confesar para él ten que jurar? Diz a mishná y maseje shavuot. Shavuot a doyanim. O shura metro, que o shuiz es obrigan shura, como un muro de mixat. Hata anáá, shete kesef. La reclamación debe ser mínimo duas ma'ot. Cuando falas tam, kesefe ma'ot. Duas ma'ot de kesef. Duas moedas llamadas ma'ah de prata. Vea'ot a ah, shavuot perutá. Y a otra parte, pelo menos debe confesar perutá. Debe falar, perutá yo te debo, el resto no te debendo. Pero ahí existe el juramento por la Torah. La pregunta es, por qué ta'aná, shete kesef. Si voce fala todo, kesefe, kesef tzuri. ¿Está certo? Ma'ah e kesef tzuri. Aquí no tenemos la lógica que explicamos en Rashi. Que precisa importancia. Ma'ah, kesef tzuri, ten que ser de prata. A moeda menor de prata e ma'ah. Mas la pregunta, por qué shete? ¿De dónde tiraron duas? Dúas ma'ahot. Si voce fala que es kesef tzuri. Kesecha una ma'ah. Ya que aquí está escrito kesef o kelim. Responde. Hata dumia de kelim. Aprendemos que te keseh duas ma'ahot. Comparando con kelim. Que está escrito de lado, eso es un keseh. Y kelim es plural. Está escrito kelim, obxetos. Mínimo de plural es dos. Ma' kelim shnaim. Af kesef shnaim. Así como kelim. Para tener juramento de modem mixat en kelim. Debe dar para ella dos objetos. Y negar un. También en ma'ahot. Tien que ser duas ma'ahot. La reclamación mínima. Ma'ahot. Dereh ha'gab termina. Eso no es necesario para nuestra pregunta. Una keseh davar ha'shub. Af kelim davar ha'shub. Así como kesef. Es importante porque ma'ah. También los kelim deben tener un valor mínimo. Tien que ser kelim que vale cada kelim una ma'ah. Para tener el mismo valor. Falamos. Tadaná. Duas ma'ahot. Cien dinero. Duas ma'ahot. También en kelim. Tien que ser los kelim. Duas ma'ahot. Y no. Duas agulias. Dice por ejemplo. La Gemara. Si. Emprestó. Duas agulias. Y. Y negó. Uma. Eso no es necesario para esa opinión. Porque no vale. No es a davar ha'shub. De que vale. Duas ma'ahot. Ahora una otra pregunta. De nuevo. Contra la regla que falamos. Todo keseh de la Torah y kesef tzuri. Veare ma'ahacer. En ma'ahacer sheni. Que ten que levar a Yerushalayim. Y la persona. Puede resgatar. Cuando no va a viajar ahora. Resgata con dinero. Pero. Y ese dinero. Ten que dushar. En ma'ahacer sheni. Leva a Yerushalayim. Cuando viaja. Y la que compra. O frutas. O alimentos. O carne de shalami. Dicti. Vetsartah ha'kesef ve'yadecha. De allí aprendemos. Que ten que reclatar. Por kesef. Si es botzura. Uma moeda. Que ten una figura. Que es decir. Uma moeda. Corrente. Otran. A por et. Cela. Mi ma'ahacer sheni. Temos. Uma mishnah. Que está citada. Tambien. En Perekazahav. Alguien. Que troca. Un cela. De ma'ahacer sheni. Troca un cela. Por perutot. Por et. El asón de perutah. Perutah de Nehosh. Perutah de Betilel. Que dice. Que existe. Resgatar. Por perutot. Por que. Si te has quitado. De zahatah. Ha'kesef. Se fala. Todo. Que ese. De autorate. Que ese. Tzuri. Como puede resgatar. Por perutot. Perutah no. Tzuri. 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 Tiña só moeda. De prata. No de Nehoshet. Responde. Que ese. Ha'kesef. Riba. Xa. Que ta'kito. Ha'kesef. Con he. Acresenta. Que. Aqui. E uma excepción. No precisa ser tzuri. Pode. Resgatar. Por perutot. Beare. Hekdesh. Dixi. Benatar. A que ese. Becam lo. O. Cuando resgata. Hekdesh. Tambien. Te. Que se. Con. Dinheiro. Como. Dizo. Pasu. Ha'kesef. Veamar. Shemuel. Hekdesh. Shabem. 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 Según la regla de Rabaseh para explicar a Bechamay, que Bechamay faló dinar porque es un mínimo de que es el surí, entonces Rabaseh está falando como Bechamay y no como Betilel, Betilel faló perutá, que dice que no sustenta esa regla, no es Rabaseh de Amar que Bechamay, sino que es el surí, entonces ahora la muda, esa regla es diferente, la regla de Rabaseh no es que todo es el surí, Amar a Bechamay, Amar a Baraseh, que todo el surí, el surí, es el surí, el surí, el surí, el surí, el surí, la regla de Amar a Baraseh, En la Torah, por ejemplo, 5 chicas, 5 chicas de pedazos, 50 chicas de Ones y Mufate, de Multa, 100 chicas de Moshe Shemra, 30 chicas de Abed. Todos los valores que se escritó en la Torah, ahí debe hacer un esfuerzo, pero cuando está un esfuerzo, apenas un esfuerzo, puede hacer un esfuerzo, puede hacer un esfuerzo. Por eso, ya responde todo, no hay un valor estipulado, solo está escrito Kesef, el Gdesh también, puede rescatar, por cualquier moeda, también, y de nuevo, Kiddushin, Kesef puede ser fruta, solo cuando tiene un valor estipulado. Ahí debe ser Tzuri. Según hizo Agorá, ese motivo no fue dito sobre Nusa Mishnah. Esa membrana, apenas una regra, ya está derrubando la explicación de Rabi Yosef, que falou, tamayo de Bechamay como Rabi Yosef. No tiene nada que ver. Bechamay falou dinar, no como Rabi Yosef, porque Rabi Yosef no se refirió a Kesef tam, solo a Kesef que tiene un Kesef Katsub, un valor concreto que dice... Pero Bechamay ficou caché con eso, no? No, por en cuanto, Bechamay tiene un primer motivo. No va a falar, así dice Rashi, ahora que, en la verdad, Rabi Yosef no falou para explicar a Nusa Mishnah. No va a falar, así dice Rashi. Que todo valor estipulado en la Torah es el Kesef Tzuri. Tenemos un meforazo en el Mishnah que dice eso. 5 salas de la iglesia, 5 salas de la iglesia, 30 salas de la iglesia. Como vemos en Babakama, un boy que chifró y mató a un escravo que na'aní, el donio del boy debe pagar 30 salas para el patrón de los escravo. 50 salas de la iglesia, 50 salas de la iglesia, que estudiamos el Ketugo, para el Pai de Elah. Le había narah, mea, 100 shekalim. Diz la Mishnah, Todos esos valores, que si moedas de Kodesh de Israel, que es manet Tzuri. Esa respuesta. Que dice en la Mishnah está escrito que todas las medidas de la Torah es manet moeda Tzuri. Entonces, ¿por qué Rabakama se necesita hacer eso? Responde, Que todo valor escrito en la Mishnah, no en la Torah, cuando una Mishnah dice para pagar un valor, ahí se calcula en moeda medina. No precisa ser la moeda cara de Tzuri, que son 8 veces más que medina. Y trazo un ejemplo. Onde encontramos un valor que está escrito en la Mishnah y que no está escrito en la Torah. Detáine. La toquea lechaberó. Notenlo cela. Diz en babakama. Algún goresín, Ditenán. Aquí corrishe. Ditenán. Es una Mishnah en Pérez Shemini, en Pérez Kajobel. Toquea tendós pirushib. Toquea normal, tocar sofá. Él tocó sofá no oído de otro. Entonces, perjudicó a él. Perjudicó a audición. Tiene que pagar una multa por la bolsa de aquí. Si va a tener proxicio, si ficou zurdo, tiene que avaliar cuánto un escravo vale menos zurdo que normal. Más, por la vergüenza, tiene que pagar una multa. ¿Cuánto? Notenlo cela. Un cela, eso es la multa que Jajamim estipularon. ¿Cuánto va a dar un cela? Un cela son cuatro dinarín. Y un dinar son 192 pelotos. Un shekel son dos dinarín. Que si un cela, son dos shekels. Eso es pregatora. Otro pedud, de Toquea, no es con xofar. Toquea, la lloran de Kiatkaf. De una tapa, no ha oído de otro. Por eso también la lloran de Toquea. Y eso es una vergüenza. ¿Me está vergüenza otro? Por eso tengo que pagar esa multa. De los monedos. Exacto. Así traes así dos pelotos. Un beoz, ¿no? Que es una tapa en Aurelia y otro, no, ese es de tocar xofar. Y el segundo, para ver más a quién, que ahí no es a dor, hay más a vergüenza, cuando alguien da un tapa en otro. A vergüenza que pasa en público, que es a dor que le tienen la batida. Entonces, eso que nos dice, ese selah, ¿cuánto es? Velotima mai selah arba zuze. Si vamos a hablar que selah, es un selah tzuri. Entonces, un selah tzuri, como ahora hablamos, son cuatro dinarim. Cuatro dinarim de plata. No es eso que dice la Mishnah. La multa es menor. Es un oitavo de eso. Entonces, un oitavo de cuatro dinarim. ¿Cuánto es? Meio dinar. Y la mai selah, palga de zuza. Meio dinar de tzuri, de avide inche, de caro, de palga de zuza, istira. Que es lo que la persona llaman, medio zuza es llamado istira, que también significa selah. Eso es un selah medinah. Un selah medinah, en medio azuz, en medio dinar, de tzuri. Ahora, voltamos a Mishnah. Va a falar más un motivo de Bechamay. Si vamos a contar lo anterior, entonces, falamos dos motivos. Só que el segundo fue rejeitado. Tercero motivo, Rish Lakish. Diz, Rebashi, un oitavo de Bechamay, que de Hezqiyah. El motivo de Bechamay, que Kiddushim, precisa dinar, como Hezqiyah. De Amar Hezqiyah. Amar Kera. Ve Hefdah. En Amar, Ibriyah, está escrito, Asher, lo, ye'adah, ve Hefdah. Que Hefdah, resgatara ela. Está diciendo, una escrava, que el patrón, lo, ye'adah, no fez Iud. Él no decidió, casar con ela. El patrón, tenía chance, de casar con Amar Hebriyah. Que el dinero, la compra, va a servir, ahora, como Kiddushin. Ve Hefdah, que decía, Asher, lo Hefdah, también. Él no fue resgatada. Que dice, que existía chance, que alguien resgate a ella, por dinero. Me lamed, se me gara, me pidió na, ve yotza. Y aquí aprendemos, que cuando resgata, tiene que calcular, cuánto fue pagado, por esa escrava, por cuánto tiempo. Y conforme, los años que pasaron, vamos descontando. Porque, eso se llama, Girón, que se, no es un resgate, que paga un valor, que él y se escogen ahora. Según cuánto compró, y desconta, los años que pasaron. Aprendemos, la palabra Hefdah. Que parece, que el patrón, participa en la opinión, que le desconta, o que ya, usufrió, el servicio, que le teve, en esos años, eso desconta, del valor, y recibe, pagamento, por los años que faltan. Y, a Marta Bishlamad, y habla dinar, hay no, de me gara, ve a esa peruta. Entonces, tiene que descontar, conforme, los años, que fue vendida. significa, que un valor mínimo, para vender, una maibriá, tiene que ser dinar. Si es un dinar, un dinar, falamos, son 192 perutas, entonces, como dividir, tenemos, las menores, para dividir. Ella, y a Marta, le habla peruta, si vos, dice, que la, fue vendida, por peruta, él, compró, una escrava, por peruta, como va a descontar, una peruta, no da para dividir, no tenemos, las menores. Mi peruta, a mí me gara, eso es, para maibriá, eso que ya, que está aquí, todo yo, que el kidushin, aprende, kidushin de Isha, de maibriá, como después, va a falar, eso que, no de yo terminar, e interrompe, con una pregunta, así como, a maibriá, tiene que ser, vendida, por un dinar, para que, exista posibilidad, de descontar, entonces, también, una mujer, me cudeche, con dinar, eso es, motivo de me chamay, pregunta, ¿cuál es la prueba? Porque, peruta, no puede ser, vos, pasa para un, dinar, que mucho más, ve de magica, marhamana, hija de habla, dinar, tigara, al peruta, hija de habla, peruta, tal vez, no hay una condición, que tenga, que tenga un desconto, si fue vendida, por un dinar, todo bien, vos, se desconta, el tiempo que pasó, hasta llegar, a peruta, un valor mínimo, de peruta, mas, si fue vendida, por peruta, entonces, no va a tener desconto, mas, no significa, que no puede ser, vendida por peruta, quien, dice que es una condición, los al-Qadatta, nos da para falar eso, va a probar, que es una condición, no existe, una venda, de amai, ebriá, si no tenga posibilidades, de esa manera, de resgate, que guirón, que se descontar, por los años, que pasaron, de donde aprendemos, dumia de yud, do casamento, yud, una posibilidades, que tiene, que tiene un patrón, de casar, con esa, amai, ebriá, que acontece, si el, el compró, una escrava, que es parente, de el, que es prohibido, casar con ella, está escrito, más en la frente, que no puede, ser vendida, como escrava, si es parente, porque tiene que tener, posibilidades de yud, que dice, una condición, no es, si acontecer, es una condición, que exista, chance de yud, más yud, afagad, y va, y va, el, lo, y aed, mismo que no tiene, obligación de casar con ella, colega, de lo más, y aed, la voz, vina, vina, mas cuando no puede, casar con ella, no es venda, como en Daviuzayim, vamos a aprender, en Daviuzet, que en avi, agrashay, le mojrala, que lo vim, no puede vender, a un parente, que no puede, casar con ella, entonces, es una condición, ajiname, colega, de lo más, se migara, la voz, de vina, se viene, o sea, que está escrito de lado, ashe lo, yadá, ve hefda, guirón, que es el de lado de yud, también guirón, que es, es una condición, que debe tener siempre, la posibilidad, de tener un resgate, descontando los años, para eso, no puede ser, pero está, entonces aprendimos, que ama y briá, tiene que ser vendida por dinar, ve kidusei, yadá, le bechamay, nafkaleume, ama y briá, vechamay, no aprende, sabe, sabe, que ese, que ese, de esa de efrón, que ha, que ha, de esa de efrón, kidusei, que ese, aprende de ma y briá, de aquí, que está aquí, yadá, behefda, yu, de kidushin, de aquí aprende, el programa, y kidushin para isha, ma y briá, ve pruta, lo micneia, afi xa, ve pruta, lo micdexá, así, como aprendimos, que ma y briá, no puede ser vendida, por peluta, porque no ten como descontar, también, una mulier, no puede ser, me cudushet, con peluta, no como betilet, todo ben, pregunta, quien falo, que ten que ser dinar, veima, paga de dinar, veima, sete pelutot, tal vez, medio dinar, ten como descontar, o afiru, dos pelutot, ahí, você calcula, los años que pasaron, y va, puede ficar, una peluta, existe, guirón, que se, con dos pelutot, que van, de apicté, mi peluta, o camada dinar, está ahí, era que, el crashy, tenía citado, no inicio, ya quedó, pazúcar, pero que peluta, no puede ser, por lógica, colocamos, una moeda, importante, que es un dinar, ahora, un cuarto motivo, de Bechamay, Rabá Amar, hay notamá de Bechamay, shelo yehu benot, Israel, efker, Bechamay, que Dushin, debe ser dinar, para que, no sejam desprezadas, as filhas de Israel, si va a ser casada, con peluta, parece que, no é importante, você no está dando importancia, a uma moça de Israel, por eso, tem que dar un Kiddushin, un valor mínimo, de dinar, Rabá Amar,